Código 10-1, repito, código 10-1 Girls Gun ha roto el sistema Nuestra posición peligra Repito, Girls Gun ha roto el sistema Vamos a hacer el caos Vemos la guerra, la gresca también Todo el mundo gritando Girls Gun in the stage Prepárate el suelo, we are coming, ya ves Pisando tan fuerte, lo vamos a romper El booty bien down, es donde este beat No puedes entrar, esto es una beat Estamos jugando, vamos contra ti No puedes ganarnos, game over, my king Cuando la luna se viene, las chicas se mueven sin miedo a la nuit No quiero peleas, tampoco problemas, a mí me acompañan mis sis No pienso poner una cara, a quienes nos hacen sufrir Hoy por mí, mañana por ti Vamos a hacer el caos No listen Vamos a hacer, vamos a hacer el caos La hora palpita, no hay nada que hacer No hay nada que hacer La hora palpita Siempre de frente, we are not afraid No me subestimes, soy una mujer Cada día más fuertes, tenemos el poder Don't need your money, tampoco tu ego Ya he demostrado que yo sola puedo En nuestra face no dicen ni mu Yo sé que laran pero no es mi cul Palabras de alas de resbalan, son balas Vamos a hacer el caos Ya le hice Vamos a hacer, vamos a hacer el caos Desde abajo haciendo presión Sacamos las garras, no hubo elección Nos quieren sin alas, calladas Pero alzamos la paz Look it all around, everybody shout loud, loud, loud Look it all around, everybody shout loud, loud, loud Girls gang Hoy por mí, mañana por ti Vamos a hacer el caos Ya le hice Vamos a hacer, vamos a hacer el caos La 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 Vamos a hacer el caos